Y no entiendo por qué, y por qué, y por qué De ese sueño desperté, desperté, desperté Será todo eso que busqué, y busqué, y busqué Tu figura en el amanecer Tu mirada es un tiro fijo, a pesar de todo siento regocijo Le dije a mi mente, es un primer aviso Pero tu forma de ser me ha consumido Sigo en este camino y no sé cuáles son todos mis objetivos Antes de que estés estaba deprimido Y no siento que sea un tiempo perdido Quiero decirte todas mis palabras Pero cuando te veo me quedo en la nada Te veo tan fresca y tan despreocupada Mi coraje espera solo tu llegada Y sí, solo tu llegada Y no entiendo por qué, y por qué, y por qué De ese sueño desperté, desperté, desperté Será todo eso que busqué, y busqué, y busqué Tu figura en el amanecer Y no entiendo por qué, y por qué, y por qué De ese sueño desperté, desperté, desperté Será todo eso que busqué, y busqué, y busqué Tu figura en el amanecer Busco tu amor de manera precisa Me encanta cuando tus ojos me analizan Pa' dejar de verte, yo no tengo prisa Siento que me alivia solo tu sonrisa No sé qué será eso exactamente Es cuando estoy contigo, nunca es suficiente No importa el lugar y tampoco la gente Eso es lo lindo de tenerte enfrente Despierto solo en estas madrugadas Calmando y callando pensando en la nada Mi corazón como en una granada Pienso y espero solo en tu llamado Y sí, solo en tu llamada Y no entiendo por qué, y por qué, y por qué De ese sueño desperté, desperté, desperté Será todo eso que busqué, y busqué, y busqué Tu figura en el amanecer Y no entiendo por qué, y por qué, y por qué De ese sueño desperté, desperté, desperté Será todo eso que busqué, y busqué, y busqué Tu figura en el amanecer Y no entiendo por qué, y por qué, y por qué De ese sueño desperté, desperté, desperté Será todo eso que busqué, y busqué, y busqué Tu figura en el amanecer